Gozo de mi lectura como yo gozo escribiendo Deuda Saldada Escrita por Odette Chica de Terry y narrada por el canal de Azul Zafiro Capítulo 15 El Inventor, El Señor Mago y El Duque Francés Candy se paralizó y el mundo se borró por interminables segundos al escuchar aquella palabra de labios de Gerard Ella abrió los ojos con enorme sorpresa, el corazón se le aceleró al máximo Se quedó como estatua mirando al mago, no quería ni voltear a ver al hombre a su lado En sus labios empezaba a dibujarse una sonrisa de felicidad Andrea Beruti ¿Recuerdas que te lo mencioné, Candy? Llegó ayer por la noche Candice borró su sonrisa y una desilusión se pintó en sus ojos Andrea, te presento a la mujer detrás de María Antonieta Le dijo en francés a Terry Candice, mi Sadli Terry tomó suavemente la mano de la chica que se había quedado estática Volvió a besarla nuevamente Andrea, dice la señorita Adli Que el té le sentó de maravilla Terry hizo una ademán de reprobación Soltando bruscamente la mano femenina Así que es ella la que no me dejaba dormir anoche Y esta mañana me despertó con sus gritos Pero qué exesperante mujer No conoce la palabra tranquilidad y respeto por los demás Dijo el hombre en francés con tono molesto Dejando a Patti y a Gerard con la boca abierta Candy al notar el gesto incrédulo de sus amigos Quiso saber qué era lo que había dicho el duque Segura estaba que no había sido un comentario amigable ¿Qué dijo Gerard? Preguntó ella ansiosa Él no salía de su asombro ¿Ahora qué le diría? Tendría que traducir fielmente las cosas que dijo el actor Pero, ¿qué le pasaba a Terrens? Gerard tartamudió y no sabía cómo comenzar Patti, tú sí hablas francés Dime lo que dijo Demandó Candy con curiosidad Patti habló con el impertinente francés Esperando que Candy no entendiera lo que iba a decir Duque Beruti ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Quieres meternos en problemas con tú ya sabes quién? ¿Quieres meterte en problemas? Por favor, cambia esa actitud Dijo Patti sonriendo Tratando de parecer tranquila Mademoiselle ¿Cómo se llama usted? Dijo Terry siguiendo el juego Para que pareciera más real Patricia O'Brien Contestó ella tranquilamente Mademoiselle O'Brien Diga exactamente lo que yo contesté Anda, díselo La retó Terry con enfado en la voz Tradúcele Candy solo se escuchaba Discutir ¿Pero qué estaban diciendo? Lo único que entendía Era que se referían a ella ¡Basta! Dijo Candy exaltada Quiero saber qué está diciendo Este señor Dijo ella mirándolo con recelo Todas sus ensoñaciones Quedaron olvidadas en ese momento Ve Mademoiselle O'Brien Esta mujercita es una ruidosa de primera Por eso pedí a Gerard Una habitación apartada Porque odio el ruido Me gusta la privacidad Y resulta que tengo al lado A una lunática Que además está enferma Que por las noches doce Y no deja dormir en paz Dejó él cruzando sus brazos Sobre el pecho Cual niño malcriado Gerard no sabía ni qué decir Se quedó mudo Ante la actitud de Terry Anda Dí lo que pienso Tradúcele La volvió a retar a Terry ¿Berruti? Dijo Patty furiosa Tratando de parecer calmada No creo que eso sea bueno Yo sé lo que hago, madame Díselo Dijo el castaño Por favor Patty ¿Qué dice el duque? Dijo Candy con desprecio Patty asplió fuerte y habló Dice Candy Que eres una ruidosa Que no tienes idea De lo que es la paz Y el respeto por los demás Que anoche no lo dejabas dormir Con tu tos Y que hoy en la mañana Te levantaste gritando Y que le eres exasperante Soltó Patricia Sin más preámbulos Ni buenos modos Candy se quedó muda Y se sintió muy mal Al haber albergado Tantas esperanzas De que ese horrible Y arrogante ser Fuera Terry Bajó los ojos Llena de vergüenza Por haber permitido Toda la galantería De ese desconocido Y por encima de todo Ella le era repugnante Aún antes de conocerla Ahora que sabía Que ella era su vecina De Alcoba Lo desaprobaba terriblemente Monsieur Berruti Disculpe usted No era mi intención Molestarlo Le prometo ser más callada Solo quería darle las gracias Por el té Que creyera un gesto amable Hacia mí Ahora veo que las intenciones De ese benéfico líquido Eran otras De todas formas Se lo agradezco de corazón Porque alivió La terrible tos Que tenía Pero Que esta mujer No sabe quedarse callada Dijo el duque molesto Porque las mujeres No saben Cuando callarse Dijo él Dijo él Con burla Acercándose a ella Eres más bella Cuando estás en silencio Marento y net Dijo él Tomándola del mentón Y acercando demasiado Su rostro al de ella Si prometes estar calladita Quizás te invite A bailar de nuevo Ya que veo Que lo disfrutaste Enormemente Candy no entendió No entendió mucho De lo que le dijo Pero sintió ofensiva Sus palabras De un fuerte manotazo Se soltó de la mano De ese noble indecente Sus gestos Le recordaron a Terrence La vez que la salvó de Nil Y él picaramente le dijo Que ella podía darle las gracias Ante ese gesto rebelde De la chica El duque se volvió a Gerard Por favor Gerard Cámbiame de habitación El mago y Patricia Se quedaron mirando Sin saber cómo actuar ¿Qué estás diciendo Patty? Dijo Candy Aún confundida Por la actitud del duque Le pide a Gerard Que lo cambie de habitación Dijo Patty Sin saber Si lo que hacía Era lo correcto Pero ese era El juego de Terrence Con que eso es lo que quieres No Pensó Patricia Pues voy a darte el gusto Duquecito Atente a las consecuencias No Gerard Cámbiame a mí No quiero estar cerca De este Lord O como se llame Dijo Candy Indignada Con las mejillas encendidas Ante el creciente enojo Que sentía A Terry Le pareció Aún más bella Pues su rostro pálido Ante el negro marco De su vestido Y sus mejillas coloreadas La hacían lucir Aún más hermosa Incluso enfadada Discúlpenme Pero eso es imposible Ya no hay habitaciones Disponibles Y en ese momento Una rubia De cabello rizado Se echó a los brazos De Gerard Empujando a Patricia Y haciéndola A un lado Gerard Muramur Dijo ello Cantarinamente Al momento Que lo besaba En ambas mejillas Después Le plantaba Un beso En los labios Gerard Estaba sorprendido Igual que los presentes Tomó por las muñecas A la chica Que lo aprisionaba Decididamente Y trató De quitársela De encima Ya que ella No dejaba De besarlo Patricia Se sintió fatal Al sentirse relegada Era inteligente Y a luego Se veía Que no era algo Que el mago Aprobara Pero Patty dedujo Que el señor Bonot Siendo un hombre De mundo Seguramente Tendría a muchas Amigas Especiales Por todos lados Y ella no estaría Dispuesta a exponerse A esos deslices Involuntarios Del mago Además ¿Quién era ella Para pedir explicaciones? Bajó la cabeza Tímidamente Y comenzó a caminar Con rumbo A la gran escalera Al fin Gerard Pudo desprenderse De la insistente mujer Angelique Permíteme Por favor Decíale Intentando calmar Las ansias De la fogosa Fémina De cara pálida Que no dejaba De besarlo Candy Caminó detrás De Patricia Y la tomó Por los hombros Caminando a su lado Terry no sabía Cómo reaccionar Aquello no estaba Para nada planeado Lo que quería Era seguir Martirizando Con su presencia Candy Temió Que por ahora Por la impertinencia De esta mujer Ella se mudara A otra habitación Aunque tuviera Que dormir En el piso De eso No le quedaba La menor duda Vio volver A Candy Hacia Gerard Y mantuvo Su postura Digna Gerard Olvida Que te pedí Que me asignaras Otra habitación Me quedaré En la mía Y no se hable Más Dijo ella Segura Mirando desafiante Al arrogante Duque francés Esperó Esperó A que Gerard Le tradujera Sus palabras Ya que él Insistió En saber Lo que Ella había Dicho Candy Esperó Que él Se indignara O rebatiera Se preparó Para su respuesta Muy bien María Antoinette Veamos Quién huye Primero Si tú Me vuelves Loco de nervios O yo Te enseñaré Modales De cómo Debe comportarse Una dama Patty Le tradujo Con rapidez Lo que dijo El duque A lo que Ella respondió Ya lo veremos Fersen Beruti O como Te llames Dijo ella Furibundo Acercándose Amenazadoramente Él no se movió Ni un milímetro De su lugar Solo esbozó La misma sonrisa Que perturbó A Candy Toda la noche Ella miró A esa mueca Que la trastornó Y se perdió Por un instante En el gesto Terriz acercó Un poco Al rostro De Candy Y ella instintivamente Se hizo hacia atrás Pero Si estás Muy pecosa Me agradan Las pecas Dijo él Burlándose Y tocando Con su dedo Índice La pequeña nariz Candy Se entendió Sin necesidad De traducción Ya que Terry En el colegio La había llamado Así en francés Cuando intentó Ayudarla A estudiar Para su examen Palabra Que nunca olvidó Taches de rocior Pecosa Ella se sorprendió Y se molestó Aún más Trató de controlarse Y no darle el gusto De verla Ser un berrinche Mi nombre Es Candy White Adley ¿Entendiste? Deletrió Con coraje Que no se te olvide Mal creado Aristócata Engreído Dijo ella Molesta Le sacó la lengua Y se echó a caminar Hecha una furia Al lado de Patricia Terry reprimió La risa Y su alegría Muy bien Mi pecosa Que sigue el juego Solo el mago Pudo escucharlo Llorar se soltó De los brazos Que se colgaban Aún de él Y alcanzó A Candy Candice Yo Dijo él Totalmente Avergonzado No te preocupes Gerard Yo hablaré Con ella Por ahora Será mejor Que la dejes Sola Pero Yo quiero Explicarle Decirle Que Decía él Totalmente Confundido Gerard Tú la amas ¿No es así? Dijo ella Con ternura Sí Ella lo sabe Mis Adley Anoche se lo dije Pero creo que No pensé En terminar Ciertos asuntos Antes de haberse Lo dicho Y ahora Ella No digas más Gerard No es a mí A quien tienes Que rendir Explicaciones Solo dale espacio No dejes De hacerla Sentir amada Dijo Candy Con una sonrisa Gerard asintió Y la dejó Partir detrás De Patricia Que ya casi Llegaba a la planta Alta Candy Alcanzó a Patty Y se fue Con ella A su alcoba Ya dentro La abrazó Por los hombros Tratando de darle Un consuelo Patty ¿Te sientes bien? Preguntó ella Patricia volvió su rostro Y en él había lágrimas Pero su semblante Era de coraje No se veía triste Como Candy Pensaba Sino que Había una expresión Dura En su rostro Patty ¿Estás bien? Preguntó Con cautela Candice ¡Ah! Patricia comenzó A llorar No creo Que sea yo La mujer Que el señor Bonot Necesita Claro que sí Patty Tú eres maravillosa Y él sería Un verdadero tonto Si no lo pensara así Dijo Candy Abrazándola Candy Odio ser yo Es que tengo miedo ¿Miedo? ¿Miedo a qué Patty? Mírame a mí Gerard ya es un hombre A él nadie puede imponerle nada Y si él ya declaró su amor por ti Adelante No hagas lo que yo No lo alejes de ti Dijo Candy Sintiendo que las lágrimas salían Sin poder detenerlas Patty Si sientes algo por Gerard No lo dudes Él es un gran ser humano No dejes que venga otra Y lo aparte de tu lado Porque si lo haces Te arrepentirás toda la vida Patty Has sufrido mucho Y mereces ser feliz Con alguien que te ame Y Gerard Te ama mucho Candy Lo siento No quise hacer que recordaras Cosas tristes Dijo Patty Con pesar No importa Lo mío ya no tiene arreglo Pero la historia de ustedes Es diferente ¿Y qué? Si tú me enamoradas en el pasado Patricia es lógico Él es muy apuesto Sí, pero... Pero nada, mujer Patricia o Brian Defiende lo que es tuyo Y no permitas que cualquiera venga Y así como si nada te arrebate Lo que es tuyo Él te ama a ti Y eso es lo que importa Gracias, Candy Seguiré tu consejo Ah, una cosa más, Patty No le hagas las cosas tan fáciles a Gerard Dale una probadita De lo que es capaz Patricia o Brian Que tampoco sienta que la tienes sencilla A los sobres les gusta la conquista No le niegues ese placer a Gerard Dejó Candy Dejó Candy guillando el ojo pícaramente a su amiga Él se enamoró de ti Por ser así Exactamente como eres, querida amiga No quieras ser otra Patricia solo le dedicó una sonrisa tímida Ella era analítica en todas las situaciones Aún más desde la muerte de Steele Y de lo que ella intentó hacer No le quedó más remedio Que darle razón a su amiga Bueno, me voy Ya es tarde Y quiero descansar Dijo Candy Después de ayudarla A desabotonar completamente El vestido suntuoso Que Patricia llevaba Candy No me contestaste ¿Qué fue lo que hiciste Durante toda la velada? No importa, Patty Dijo ella bajando la mirada Eso ya no tiene importancia ¿Encontraste lo que buscabas, Candy? Quiso saber Patty Aunque la respuesta ya la conocía No Tenías razón Fue solo un fantasma, amiga Buenas noches Patricia se quedó pensando Con más seriedad Sobre lo que Candy le dijo Frente al espejo Sentada en su silloncito Quitó las gafas Y limpió su cara Se quedó mirando su reflejo Aún con el cabello ondulado Caía bellamente sobre su espalda Por primera vez pudo admirar su cuerpo Frente al espejo Con detenimiento Las voluptuosas formas Que no daban lugar a duda Que ella Ya era toda una mujer Admiró su piel Y sus pechos Bajo la suave camisola Y el finísimo corset Se sintió bella Se sintió Por primera vez mujer Era verdad Si Gerard ya había mostrado Su total interés en ella Es porque realmente así debía ser Desechó la idea de ser un juguete Ya que él era un hombre bondadoso Muy culto De principios arraigados Además él amaba a su abuela No lo creyó capaz De una bajeza así Terminó por convencerse a sí misma Que en realidad Ella estaba completamente enamorada de él Y la sola idea de perderlo La hacía derrumbarse No sabía cómo llamarle a ese sentimiento Que sin tener una relación formal Ella se había puesto en sus manos Incluso en este momento Después de lo que presenció Aunque ardía en celos Como nunca antes Disculpaba de él Esa bochor no se cena Que si bien el mago No lo propició Ella de sólo recordarlo El estómago se le hacía un nudo Llegó a la conclusión De que él ya tenía Bastante tiempo en América Y que si tenía algo pendiente No le había dado el tiempo De darle un finiquito Sí Debe ser eso Como dijo Candy Él es sencillamente espectacular Y atractivo Como yo iba a pensar Que no hubiera tenido relaciones anteriores Realmente sería difícil Dejar ir a un hombre así Dijo ella esbozando Una tímida sonrisa Dándose cuenta Que lo decía por ella misma Gerard por favor Por favor No me vayas a fallar Tú no No me mientas Nunca lo hagas Las lágrimas escaparon De sus ojos castaños Al recordar Que fue una tonta ingenua En el pasado Al dejarse convencer Por estir De que la idea De enrolarse en la milicia Ya la había olvidado Y ella Como toda una dama Bien educada No rebatió en nada Aunque en su corazón Sabía que él mintió Respecto a dejar De lado su idea No se sentía No se sentía Con la suficiente confianza Para decirle Que no le creía Y que no se le ocurriera Abandonarla Pero Pasó Por su cobardía Pasó Y lo perdió Quizás el haberse lo dicho No hubiera cambiado nada Quizás sí Quizás no Pero al menos Lo hubiera hecho Le hubiera dicho De frente Que lo amaba Que aquel chico Larguirucho De espesa cabellera Oscura De ojos profundos Y cálidos Que refugiaban Un alma transparente Tras dos círculos De cristal Con metal De una inteligencia Brillante Y curiosidad Insaciable Alistair Cornwell Con su timidez Madurez de pensamiento Y corazón Lograron despertar En ella El amor Por primera vez Pero Fue un amor De lo más puro Roces tan suaves Como aleteos De gaviotas Sobre las olas Calmas Laguna de agua Mansa y tranquila Donde hundir Las penas Y soledades El amigo perfecto En quien se puede confiar La pareja estable Y sensible Un caballero En toda la extensión De la palabra Un alma vieja En un cuerpo joven Fuerte Deseable Demasiado De todas esas cualidades Que ella llegó a pensar Que ese chico Le pertenecía No a ella Ni a sus padres Ni a su familia Sino que Alistair Cornwell Era un ángel Sublime Y bondadoso Que caminaba Entre los mortales Y que el tiempo De volver A su verdadero hogar Estaba muy cerca Demasiado cerca Aún así Agradeció a Dios Y a la vida El haber compartido Con él Todo el tiempo Que ella necesitó Para aprender A sonreír Pero la clase De sonrisa Que sólo Inspira el amor Pudo conocer A su lado Lo que significa La palabra amar Porque ella lo amó Lo amó Hasta el delirio Hasta desear Estar muerta Para ir tras él Para tener Una leve idea De lo que es Entregarse A lo que uno ama Sin dudarlo Y si es Lo que realmente Tu corazón Anhela Siempre es Una decisión Acertada Así el mundo Lo rebata Para Alistair Cornwell Su gran amor Fueron los vientos Las ráfagas Indomables Las nubes Su límite Es el mismo cielo Su locura Las alas de metal Que cumplían Su más ardiente deseo Surcar La bóveda celeste Observar el éxtasis En su rostro Mientras se sentía Pájaro Fue para Patricia La mayor felicidad De ver En plenitud Al ser amado Aunque en los viajes De estira Es nirvana Terminaran en desastre Y el último En tragedia Aún así La imagen Que Patricio Bryan Tenía guardada En su mente De estir Era siempre El rostro De su amado En plenitud Seguro de sí mismo Con una amplia sonrisa En los labios Blanca Llena de dientes Plena Radiante Pura Serena Feliz Lo veía sonreírle Desde su verdadero hogar Cada vez que veía El sol brillar Tras una nube Por las mañanas O en el ocaso Era la hermosa sonrisa De estir Que la acariciaba Que le recordaba Que la vida sigue Y que él la ama Aún la ama Y la acompañaría siempre Gerard Bonot Ahora era su presente Y decidió luchar Por el amor Por ella Por él Por ser artífice De su propia felicidad Decidió ser ella misma Pero jamás Se dijo Jamás Volvería a quedarse Con nada guardado El amor Que sintió Por estir Que aún guardaba En su corazón Y el amor Que siente Por llorar Son muy distintos Pero amores Al fin y al cabo No volvería a ser Solo espectadora De su propia vida Viendo A la felicidad Marchar Sin hacer nada Para retenerla Ver el sufrimiento De su amiga Le hizo entender Que el amor Es así Hay que luchar Para merecer Para gozarlo Y disfrutarlo Para ser digno Acredor De esa felicidad Sintió una cálida Sensación Que brotaba De su corazón Diciéndole Que ese hombre Tan diferente A ella Era La exacta mitad Para complementarla Quizás ella No tenía experiencia En los caminos Del romance O el Cómo llevar Una relación De pareja Más adulta Pero estaba segura Que Gerard Era un experto Y se dio el permiso De dejarse enseñar Por él Dejarse instruir Dejarse moldear Entre las manos De ese hombre Aprender lo que fuera necesario Para llegar a ser la mujer Que Gerard necesita Ella necesita Anhela Darse esa oportunidad De ser siempre Ella misma Y al mismo tiempo La compañera ideal Del hombre que ama Ya nunca más Se quedaría al margen Defendería su amor Y a su amor Si fuera necesario Así decidió Conducirse De ahora en adelante Dejar de ser una niña Para convertirse En una mujer Sintió entonces Una fuerza inusitada Invadirla toda Infundiéndole una seguridad En sí misma Antes desconocida Se reconoció Bella Inteligente Deseable La mujer Por la cual El seductor mago Suspira Y se declaró lista Para entregarse Completa A Gerard Bonot Candy Candy regresó A su habitación Entró Y encendió la luz Se recargó En la puerta Dejó caer Todo el llanto amargo Que le carcomía El alma Se sentía tan mal Sintió que había traicionado A ese ser Que amaba Empezó a quitar Con desprecio Los pasadores Que sostenían Su peinado Se sentó frente al espejo Y con la cara roja Por el llanto Se limpió Con rudeza Las lágrimas Y muchas veces El dorso De su mano Contra el vestido Donde fue besada Por dos ocasiones Hasta dejarla roja Por la fricción Maldito duque Arrogante Bueno para nada Estaba tan molesta Con él Con ella Por haber sido Tan ingenua Tan ilusa Yo no soy María Antonieta Yo soy Yo soy Candice White Y mi corazón Ya tiene dueño Se dijo Mirándose en el espejo Terry, Terry Mi amor Por más que he luchado Por tratar de arrancarte No puedo Te amo tanto Que creo que nunca Lo voy a lograr Tú me ayudaste A superar La pérdida de Anthony Te volvías loco De celos Cuando yo lo mencionaba Dijo ella sonriendo Qué tonta fui No reconocí Que no soportabas Escuchar su nombre Ardías Y me mostraste De la furia arrebatada Que llevabas dentro Eres el mal En la calma Cálido Sutil Como las olas Que ves en la playa Pero en un instante Te conviertes En un maremoto Implacable Imposible Contener esa fuerza Desatada Así como sabes odiar Así sabes amar Y entregarte Terry aún Siento los labios Latir con tus besos Suspiró Hondamente Terence ¿Cómo fue que me enamoré De ti? Como si no lo supiera Nadie me había visto De esa manera Nadie me había hablado Con esa audacia Cada vez que me rechazabas Me hacías rabiar Diciéndome que no te agradaban Las niñas pecosas Eras un chiquillo Malcriado Pero te adoro así Fuiste el primero En tocar mis labios El único que lo ha hecho Y quiero Deseo Que seas solo tú Quien esté a mi lado Para siempre Terry Tu forma tan ambigua De ser Tan tierno Y tan rudo Tan engreído Y a la vez tan sencillo Me elevas al mismo cielo Eres un caballero Y después Me tratas tan mal Que me dabas miedo Aún así Ansiaba que llegara la tarde Para volver a verte Simplemente No podía dejar de buscarte Deseaba verte A cada momento Nuestro paseo Por el zoológico Las vacaciones en Escocia Ese beso Que me diste Terence Con ese beso Te robaste mi alma Te apoderaste de ella Completamente La extrajiste de mi cuerpo Y te la quedaste Quizás por eso Te golpeé Porque me sentí Indefensa Ante el cúmulo De sensaciones Y sentimientos Que me hiciste sentir Nunca antes Me había sentido así Con nadie Ese beso Me asustó Me paralizó El sentir El sentir El toque De tus labios Sobre los míos La húmeda invasión De tu aliento En mi boca ¿Cómo es posible Que no lo olvide? Fue tan delirante La experiencia Tan deliciosa Y trágica Al mismo tiempo ¿Cómo me odio Por no haberlo Disfrutado Por no haberlo Prolongado Me odio Por haberte Lastimado Te herí Profundamente Lo sé Sé que para ti Fue difícil Exponer tu corazón Y yo lo arruiné Ni siquiera Te guardo rencor Por el golpe Que me diste Me lo merecía ¿Cómo pude herirte Si estabas entregándome Tu amor Tu alma Y yo la rechacé De la peor manera No sabes Cómo me pesa Tantos hermosos Recuerdos a tu lado Y también Cuántos recuerdos Amargos La despedida Los desencuentros La ilusión De un futuro juntos De una familia en común La que tú y yo Jamás tuvimos Y luego ella Se enamoró de ti Te salvó la vida Se tocó con ambas manos La cabeza Como si le estallara Terry ¿Nuestro destino Será algún día Estar juntos? Dímete Renz Si te casas con Susana ¿Quién me ayudará A superar esa pérdida? ¿Quién? En el pasado Tú me ayudaste A dejar ir a Anthony ¿Quién me ayudará A superar tu pérdida? Si ahora mismo No puedo soportarlo Terry amor mío Te amo Mi verdadero amor El primero El único El último Ya no seas tan tonta Candice Se reprendió A sí misma Despierta Y acepta Tu realidad Una realidad En la que Lo más probable Es que Terry No esté incluido Y por lo que Concierne a ese Duque insoportable No le des el gusto De pisotearte ¿Quién se cree Que es el Muy engreído? Pero ya veremos Qué pasa mañana Ni crea Que me va a vencer Escuchó Francesito Dijo ella Levantando un poco La voz Empezó a toser Fingidamente Para molestar A su vecino De al lado Gerard despidió A la mujer Con sumo cuidado Explicándole Que la relación Que llegaron A tener En el pasado Ya no existía Y que por favor Se abstuviera De volver A saludarlo De esa manera La chica Aún melosa Parecía Una gata Enredada Entre las piernas De su amo Restregándose Decididamente Contra él Para alcanzar Su objetivo De recibir caricias Gerard Con suma delicadeza La tomó La besó En los dorsos De sus manos Y dejó En claro Muy caballerosamente Que el pasado Se quedaba atrás Angelique Hizo un puchero Y entendió Que ya no había Forma de convencerlo No se molestó En lo absoluto Solo se volvió A besar Seductoramente A Gerard Acarició Sus negros cabellos Y se retiró De ahí Quedando Como amigos Al alejarse El mago Suspiró Aliviado Y se dejó Caer en una silla Una risa Socarrona Lo hizo Girar su mirada Hacia el hombre Que estaba A su costado A dos lugares De él Ay mago Las mujeres Si que tienen Formas De llevarte Al cielo O de hundirte En el mismo infierno Río 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 Y divertido Vio a Gerard Desesperado Ante aquella Situación Y le compadeció Ya que alguna vez Él estuvo así Entre dos mujeres Sin atinar Qué hacer Suspiró fuerte Y audiblemente Gerard lo miró Levantando la ceja Y creyó entender Por qué el actor Se había quedado Mirando a la francesa Que departía Entre los invitados Como si nada Hubiese pasado Creo que yo corrí Con mayor suerte No Dijo Gerard Bajando la mirada Ni él creía Lo que acababa De decir La verdad Si bonot Ese joven Esa joven No está desvalida Y al parecer Tú no le eras Tan importante Y reemplazable Mago Dijo Terry Con una sonrisa Maliciosa La que la francesa Hablaba muy animadamente Con otro grupo De invitados Como si nada Hubiese ocurrido Sin poder evitarlo Pensó en Susana E internamente Le envió Los mejores deseos Para su recuperación Gerard no quiso Entrar en detalles Se sentía abrumado De cómo abordaría Patricia De ahora en adelante Qué explicación Le daría Si le prometió No hacerle daño Trató de desviar La plática Terrence ¿Qué fue todo Ese teatro Que armaste? Candy Se fue muy molesta No estarás exagerando Dijo Gerard Yo sé lo que hago Ella está reaccionando Perfectamente bien Créeme Pues Si tú lo dices Ya no sé ni qué pensar Cómo les gusta jugar Al gato Y al ratón Dijo Gerard Divertido Oh Gerard Lo siento tanto Patricia Es muy tímida Dijo la abuela Marta Poniendo una mano Sobre el hombro Del mago Los dos hombres Se levantaron Mientras la dama mayor Se sentaba Junto a ellos Gerard solo Bajaba la mirada Se sentía muy mal Porque seguramente Marta Había visto Toda la escena La abuela Comprendió Que tratándose De su nieta Y de su querido Gerard Era mejor No interferir Ya que los amaba A los dos Y no le quería Tomar partido Además Patty no era Como Candy En fin No quiso abrumar Aún más Aquel hombre Que lucía devastado Y tú Por lo visto Te va muy bien Tienes una sonrisa De satisfacción Que no puedes con ella Dijo Marta Con su usual irreverencia Terry solo sonrió Te ves muy bien Vestido así Terry Perdón Andrea Beruti Dijo la abuela Tapándose la boca Entre risas traviesas La verdad Si está muy feliz Hizo enojar A Candice Dijo Gerard Tratando De despejar Su mente Ja Muchacho Malcriado No me la hagas Rabiar demasiado Eh Dijo Marta Divertida Pero bueno Tú sabrás Por qué lo haces Vaya Que si eres Buen actor Si no estuviera Segura Que eres tú Terry Bueno Ya sabes Quién No lo creería La abuela río Y Gerard También la secundó Terry Después se retiró A su habitación Se despidió Galantemente De Marta Y se enfiló Rumbo a su alcoba Por debajo De la puerta Pudo ver Las luces Encendidas En la habitación De Candy Sonrió Para sí Mismo Pecosa De mi vida ¿Tienes insomnio? Será mejor Que descanses Bien Porque mañana Será un largo día Entró a la habitación Y se dispuso A prepararse Para dormir Se deshizo De su traje Se retiró El maquillaje Con sumo cuidado Quitó de su cuerpo Todos los artificios Que eran necesarios Para no ser descubierto Se acomodó Entre las cobijas Mientras escuchaba Suaves movimientos En la recámara contigua Imaginó ¿Qué podría estar Haciendo Candy? Su mente voló Y repasó Los sucesos De la noche Cada uno De los gestos De su amada Pecosa Su rostro sorprendido Su forma de bailar El enojo En su cara Volvió a sonreír Era como volver Al colegio San Pablo Las mil y un veces Que la hizo reír Y rabiar Inexplicablemente El insomnio Lo hizo su propio Pero este Era un insomnio Dulce Que disfrutaba Se revolvía inquieto En la cama Hasta que por fin El sueño Lo venció Pudo ver Entonces A su hermosa María Antoinette Bailando junto a él En el gran salón No había máscaras De por medio Solo ellos dos Girando Bajo la suave luz De las velas El paro de súbito Y comenzó A besarla Y sintió a su amada Corresponderle igual Pasó una agradable Y tranquila noche Entre hermosos sueños En la otra alcoba Era todo lo contrario El insomnio No dejaba en paz A Candice Se sentía tan culpable De haber permitido Toda esa coquetería Del tal duque Sintió tanta culpa Porque inexplicablemente Ese hombre Que no conocía La hizo sentirse feliz Deseada Amada Tal como lo hizo sentir Terri de aquella noche Y se sentía tan culpable Y se sentía tan culpable A su cabeza Pero tratándose Del corazón Nada tiene coherencia Ni lógica Su mente Le jugaba sucio A ella venían imágenes De lo que pudo haber sido Aquella noche De su reencuentro Con Terrens Si hubieran huido juntos Siempre existe un pero Él no estaba junto a ella Y seguramente Nunca lo estaría Se revolvió Por todo lo ancho De la cama Sin lograr encontrar su lugar Sus pensamientos Y deseos de mujer La estaban volviendo loca Ya no solo era el deseo De un beso O entrelazar de manos Ahora deseaba Mucho más que eso Y desafortunadamente No sabía Cómo callar Los gritos de su corazón Y de su cuerpo Después de probar Un pedazo de gloria En los brazos de Terri Cuando el cansancio La venció Sus sueños No fueron nada Parecidos A los de Terrens Ella estaba en una plaza Era la hora del crepúsculo Gritaba llamando a Terri Había mucha niebla De pronto Subió unas escaleras Y abrió Una enorme puerta de madera Que rechinó Al empujarla Candy seguía llamándolo Preguntando Si se encontraba Dentro de aquel lugar Necesitaba escuchar Su voz Verlo otra vez La luz de las velas Iluminaba El recinto Lleno de flores blancas Al instante Supo Donde se encontraba Se veía entrando A una iglesia Llena de gente Sentía su cuerpo Caminar Hacia donde se escuchaba Una voz conocida Muy llamada Para ella Diciendo Si Acepto Unos novios Estaban arrodillados Frente al altar Tenían en sus hombros Un lazo de flores Que los unía De por vida Recibiendo La bendición Del sacerdote Al acercarse Pudo ver Como unas manos Blancas Quitaban el pelo Que cubría La feliz novia Sus ojos azules Como el cielo No podían verse Más hermosos Unos zafiros Indormables Le acercaron Cada vez más Terry Besó a Susana Al declararse Esposos Candy Trató de gritar De detener la ceremonia Pero sus gritos No los escuchaba nadie Veía a Terry Y a Susana Muy felices Y sonrientes De pronto sintió Un suave toque En su mano Se vio caminando Nuevamente Hacia el altar Ella no podía distinguir A la figura masculina Delante de ella Que la conducía Hasta estar Frente al sacerdote Veía todo A su alrededor A través De un sutil Velo blanco Al llegar al altar Y estar parada Junto a Terry Unas manos Retiraron el velo De su rostro Y pudo ver Al fin A Albert Quien le dedicaba Una tierna sonrisa La tomó de la mano Y el sacerdote Que minutos antes Había casado a Terry Ahora parecía Casarla a ella Con William Ella no entendía Lo que pasaba Quería hablar Quería detener aquello Miró hacia su costado Y solo veía El perfil De su amado Que miraba hacia el altar Pero su rostro Reflejaba Una profunda tristeza Que le caló en el alma Ella no sonreía Como en un principio Ella con su mano Trataba de tocarlo De hacer que la mirara Pero no podía alcanzar su hombro Aunque lo veía Tan cerca de ella Sintió como Albert Ponía un anillo dorado En su mano izquierda Él hablaba Y le decía palabras Que no podía escuchar Ella estaba muy asustada No entendía lo que pasaba Miró hacia atrás Y allí se encontraban Todos los que conocían Cada una de las personas Tenían el mismo semblante De Terry Había en sus rostros Una profunda tristeza Anthony Patty Steve Annie Archie Tom Marta Y sus madres Eleanor Richard Los chicos del hogar También se encontraban ahí Gerard Vio a Karen A Charlie A George A Cookie A todos y cada uno De los que conocieron La historia de amor Entre ella y Terry Con gesto duro e implacable La miraba la tía abuela Y los ligan Incluso la madre de Susana Ella se volvió de pronto Al escuchar al sacerdote Puede besar a la novia Ella quería gritar Negarse Huir Pero sus pies No respondían Gritaba con todas sus fuerzas El nombre de Terry Pero de su garganta No salía ningún sonido Él no se volvía a mirarla Sintía el rostro de Albert Muy cerca del suyo Ella se volvió con terror y miedo Esquivándolo Entonces Su sangre se heló Por fin pudo ver de frente Ya los ojos a Terrence Que la miraba con furia Con desencanto Con rencor Eso no pudo soportarlo Ni siquiera podía desvanecerse O desaparecer A morir ahí mismo No creyó No creyó que llegara el día En que vienen los ojos de Terry Y la decepción Sí Esa era la palabra Él estaba decepcionado de ella Sintió los labios de William Besar su mejilla Ella no dejaba de mirar a Terrence Aunque su alma se consumía de dolor No podía apartar la mirada No podía esquivar la luz De esos ojos que amaba Que la traspasaban Cual dagas envenenadas Haciéndola sufrir Una muerte lenta y dolorosa Entonces sintió el aliento de Albert Iba a besarla Tomó su rostro Y sutilmente la hizo voltear hacia él Ella no apartaba sus ojos suplicantes De los ojos vacíos Sin expresión de Terrence Hasta que un enorme grito Salió de su garganta Un grito desgarrador Lleno de dolor De angustia y desesperación Nadie podía ayudarla Nadie movía un dedo Para detener aquella locura La respiración le faltó Y en un esfuerzo sobrehumano Desde su estómago Con todas sus fuerzas Elevó un grito Las últimas palabras que pronunciaría Porque estaba segura Que iba a morir En ese instante Terry Te amo Candy despertó Terriblemente agitada Sudorosa Aquello había sido La pesadilla más horrible Que había tenido en su vida Miró hacia la ventana El viento soplaba Su ciseo le dio miedo Aún no amanecía Trató de calmarse De respirar normalmente Y las lágrimas Se derramaron de sus ojos Por fin Se tapó el rostro Y comenzó a llorar Desconsoladamente Se sentía culpable Se sentía la peor mujer del mundo Una profunda tristeza Se instaló en su corazón Cada vez se sorprendía más Cuando creía Que no podía sentir Más dolor en su pecho Nuevamente se veía superada Y un peso aún peor Le cortaba la respiración Volvió a recostarse Y se hizo un ovillo En la cama Bajo las cobijas Dejó salir Todas las lágrimas Que le quemaban el alma No le importó Si el bendito Sangrón francés La escuchaba Así permaneció Hasta ver los primeros rayos Del sol Corrarse por el ventanal Las lágrimas Al fin cesaron Sus ojos estaban hinchados Y aún después De tanto llanto vertido El dolor estaba intacto No había disminuido Ni un ápice En la habitación contigua El duque se despertó Con el mejor de los humores Estirándose a todo su largo Aún sobre la cama Con su cabellera Un poco alborotada Sobre su rostro Aún adormecido Miró los primeros rayos Del sol Y sus ojos se iluminaron Estaba feliz Había dormido Como nunca Y sus sueños Habían sido realmente dulces Al lado de su pecosa Mientras que Candy Parecía un ente Muerte en vida Él no escuchó nada De lo que había pasado Durante la madrugada Sus sueños felices No le permitieron Escuchar los lamentos La voz angustiada Y las lágrimas Producto de la pesadilla De Candice Dos almas conectadas Separadas Solo por una pared de madera Un alma jubilosa Llena de amor Otra alma destrozada Y llena de dolor ¿Acaso estas dos almas Alcanzarán a encontrarse Frente a frente De una vez Y para siempre? Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!